Suéltale el sinaloense, pero el estilo de Paulo S. y su bandero ¡Oh! ¡Uy! ¡Vamos a poner el brazo! ¡Vamos a poner el brazo! ¡Vamos a poner el brazo! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También me dicen el negro, el negro pero con suerte Si no viste nunca, yo no me levanto la muerte Ay, 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 profesor Julio, chimpancito de raro presente a huevo Ay, mamá, por Dios, por Dios, que voy a resolverlo Que me sigo en la tarpona, que me tome la angelita Después salen ya perdidos y por último el chorito Pa' que me dame como le brindo Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Y arriba la señorita